¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestras Cortes. Retomamos nuestro tiempo de información parlamentaria con este dato. El mes de agosto ha sido el más cálido desde que hay registros, desde 1961. De las altas temperaturas y de cómo hacer frente a las sucesivas olas de calor se hablaba esta semana en la Comisión de Sanidad. En 2022 fallecieron en Castilla y León cerca de mil personas entre junio y agosto por las altas temperaturas. Las altas temperaturas hacen que gente, como decía, enfermos crónicos, polipatológicos, ancianos y polimedicados, pues tengan muchas alteraciones. El PSOE reclamaba un plan autonómico propio para hacer frente a las cada vez más largas olas de calor. Planes que contienen protocolos de activación para cada alerta, dotaciones vinculantes de medios que de forma transversal van incorporando a cada una de las consejerías, como hemos dicho, o cada una de las administraciones participantes, administración local y también administración del Estado. Propuesta que no salía adelante porque argumentaba el Partido Popular, ya existe un plan nacional y una guía propia. Esta guía recoge una serie de consejos sobre la autoprotección frente a las olas de calor, así como determinar qué personas son las más vulnerables y los efectos que el calor puede producir en las mismas. Sí, había unanimidad de los grupos para los consultorios locales con más de 250 tarjetas de desfibriladores. La previsión es que todos estén instalados antes del 31 de diciembre de este año. Los tenemos en centros comerciales, en más de 1.500 ayuntamientos, como usted bien ha dicho, polideportivos. ¿Cómo no lo vamos a tener en los centros sanitarios? La oposición pedía que se forme también a los vecinos de esos consultorios. Si el uso de este tipo de desfibriladores se produce a los tres minutos después del páreo cardíaco, la supervivencia aumenta un 73% y si se utiliza en menos de cinco minutos, las posibilidades incrementan hasta el 50%. Más medidas para combatir las cifras de obesidad reclamaba Ciudadanos. Se calcula que cuando un señor tiene 40 años, si llega a los 40 años con obesidad, según los niveles de la OMS, se espera que pierda seis, siete años de vida. La palabra epidemia da miedo y a lo mejor no se utiliza, pero es realmente el gran reto hoy en día médico que tiene no solamente esa unidad, sino todo el mundo occidental. Según la última información publicada por el Ministerio de Sanidad, mayores de 18 años, Castilla y León es la quinta comunidad autónoma con mayor porcentaje de personas con obesidad. El consumo diario de bebidas azucaradas aumenta en un 60% la probabilidad de que un niño sea obeso y en un 100% de que padezca caries dentales. Todos los grupos reconocían la dimensión del problema, pero la propuesta no salía adelante por falta de acuerdo en la redacción de la proposición. El presidente del Consejo de Cuentas entregaba esta semana al presidente de las Cortes la memoria de actividad de 2022. Después comparecía en comisión para presentar la fiscalización de los contratos de urgencia realizados por la Junta durante la pandemia. Mario Amilivi asegura que el Ejecutivo cumplió razonablemente con la legalidad, aunque remarca también que hubo contratos por 49 millones de euros que no están en el registro de contratos. En seis contratos, suscritos por la Gerencia Regional de Salud con empresas de nacionalidad china, no hay constancia de la existencia de ninguna documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos de actitud para poder contratar con las administraciones públicas españolas. En la comisión de familia comparecía el director de Atención a la Discapacidad. Eduardo García Brea detalló las actuaciones de su consejería para avanzar en la autonomía social y laboral de los 175.000 discapacitados que hay en la comunidad. La tasa de actividad entre las personas con discapacidad en Castilla y León es del 36,5 a la finalización del anterior plan, tres puntos porcentuales por encima de la media nacional. Los grupos de la oposición destacaron el trabajo pero creen que hay margen de mejora. Y en la Comisión de Agricultura, PP y Vox rechazaban la proposición del PSOE para que las ayudas a la renta de la política agraria común se diferencien según la dimensión económica de las explotaciones y discriminen en favor de las de menor tamaño que requieren una gran dedicación. Los partidos del gobierno consideran positiva la iniciativa como forma de apoyar a las pequeñas explotaciones pero rechazan que esto se lleve a cabo en detrimento de las mayores. En los últimos tres años se ha triplicado el número de consultas a la Inspección de Consumo de Castilla y León, ha pasado de 2.700 a 8.200. El 42% de esas quejas son por los servicios de luz y gas. Son datos que ha dado a conocer esta semana la directora de Consumo que también ha adelantado que en poco tiempo dejaremos de ver en las tiendas hojas de reclamaciones. Las quejas pasarán a ser telemáticas. Estas cifras ponen de manifiesto el descontento de los consumidores con la evolución experimentada por el sector energético que está afectando de forma singular a determinados colectivos de mayor vulnerabilidad como es la tercera edad. Tiene mucho que ver con las políticas arbitrarias y contraproducentes del gobierno central a lo a lo largo de esta pasada legislatura en materia energética. Ante un gobierno de España incapaz de controlar la subida energética. Esta situación ha afectado, desgraciadamente, a las economías más débiles. Usted ha dicho que se han hecho 561 expedientes y hay multas por valor de un millón en total. Pero a las suministradores de energía, ¿cuántos? Ni un solo dato, señora consejera, es creíble de los que están en sus webs, en su información y los que ha dicho aquí. Con lo cual esto queda reflejado claramente, una gestión que es absolutamente inútil, nefasta. De atención primaria, de la futura ley de residencias o de la flexibilización de la protección al lobo se hablará en el pleno de la semana que viene, aunque será una posible ley de amnistía para los condenados por el proceso, lo que elevará el tono en el Parlamento. Con este asunto nos vamos, volvemos con más información parlamentaria el próximo domingo. El Parlamento de Castilla y León será uno de los primeros que se pronuncie sobre una posible ley de amnistía. El texto registrado por el Partido Popular rechaza la negociación con un prófugo de la justicia y cualquiera que incluya como condición una amnistía. No es ni subversivo, ni golpista, ni un intento de maquillar absolutamente nada. Es exactamente lo mismo que decía el PSOE hace tan solo un mes. Buscan los populares retratar al Partido Socialista que ya ha dicho que votará que no. Es que desde el Partido Socialista nadie ha hablado de amnistía. Es que los únicos que están hablando de amnistía es el Partido Popular. Nosotros no vamos a participar de ningún circo. Ni Vox ni Soria ya se pronunciaban hasta conocer el texto que se va a someter a votación. Si lo hacía sin duda Ciudadanos. Uno puede perdonar a un delincuente. Lo que no puede es anular la asistencia del delito. Será uno de los asuntos principales de un pleno en el que también el PSOE pedirá la reprobación del consejero de Empleo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!